Muy bien, regresamos aquí. Ya estamos en nuestro estado de WordPress, ya aprendimos a recuperar la contraseña, si es que se nos pierde usuario y contraseña si es que se nos pierde. Y bueno, nosotros vamos a realizar una configuración básica. Vamos acá arriba, donde dice Admit, y voy a editar mi perfil. Voy a poner acá Editar Perfil. A ver, nosotros podemos ver que tenemos un tema, esta plantilla o tema, que vemos en WordPress de la parte administrativa. Podemos nosotros cambiar el color, este es por defecto, luminoso, azul, café. Pongan el color que ustedes quieran, amanecer, océano, se distingue un poco mejor. Vamos nosotros a dejarlo como vino por defecto, así. Muy bien. Entonces ustedes pueden escoger lo que quieran. Más abajo nosotros tenemos el usuario. El usuario que nosotros acabamos de... Es el usuario para loguear a WordPress para poder ingresar, el usuario general. Aquí pueden poner ustedes el nombre. A ver, voy a poner un nombre. A ver, voy a poner mi nombre. Ok. Vamos a poner acá, siguiendo automáticamente. Vamos a poner Stalin, en este caso. El alias es con el cual yo me logueo. Vamos a dejarlo hace un rato, ¿sí? Mostrar el nombre públicamente. Pueden poner Brandon. Vamos a poner que ponga Brandon. Este es el correo que yo puse en la instalación. El sitio web, voy a poner acá acerca de ti, información de biografía. Vamos a guardarlo, a ver qué pasa, ¿sí? Actualizar perfil. Ok. Miren arriba. Ahora dice, hola Brandon. ¿Ven? Ya está un poco mejor. Ya está personalizado de alguna manera. Y bueno, ustedes pongan sus datos y vamos a un poco ya interactuar con el sistema, ¿sí? Nosotros vamos a seguir revisando aquí en la parte inferior. Por ejemplo, tenemos aquí una imagen, un avatar. ¿Qué hago para cambiar el avatar? Entonces, para esto, nosotros vamos a tener que ingresar a la parte del menú, ajustes, comentarios. En ajustes, comentarios, nos vamos a la parte inferior. Y aquí está. Avatar por defecto. Tenemos la persona misteriosa, que básicamente no es nada. No tenemos ni un personaje, es todo de blanquito. Aquí peor, sin avatar. Vamos a coger este, ¿sí? Logo de Gravatar. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a guardar cambios. Veamos qué pasa. Ahora vamos a la parte superior. Dice Brandon y sale este icono. Perfecto. Problema solucionado. Pero, ¿qué pasa si yo quiero subir mi foto? Quiero personalizar esto mucho más. ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, nosotros para eso vamos a tener que instalar un plugin. Así que vamos un poco a que familiarizarnos un poco con los plugins. Los plugins son mini programas que van a aumentar la funcionalidad de WordPress. Realmente es lo que le da bastante poder. Tenemos plugins como para tiendas, como Google Commerce, que vamos a ver más adelante. Bueno, por ahora vayan conociendo, ¿sí? Nosotros tenemos una instalación de WordPress lista y hasta el sistema, el CMS. Pero los plugins se pueden adherir para darle mayor funcionalidad. Así que nosotros aquí tenemos en plugins, en la parte del menú. Miren, estamos entrando ya poco a poco. Vamos a plugins. Y vamos a buscar nosotros un plugin que nos permita subir nuestra propia foto. ¿No? Porque el sistema por sí no me lo permite. Así que voy a plugins, voy a añadir nuevo. Ok. Y aquí dice buscar plugins. Voy a buscar uno. Hay uno que se llama, vamos a poner local avatar. Ahí estaba. Ahí está, empezó a buscar. Perfecto, ¿no? Aquí tenemos unos cuantos. A ver. Muy bien. Ahora, cuando ustedes escojan una aplicación, lo que tienen que hacer es buscar aquellas que tienen mayor cantidad de votos. A ver. Más 100, 5 votos. Miren esa cantidad. Estas lecciones activas. Este parece que es buena. A ver. Porque la verdad es que puede haber muchos plugins, pero no todos son seguros, ¿sí? Siempre tengan mucho cuidado y preferentemente utilicen aquellos que tengan cantidades de... Muchas personas estén utilizándolo y tengan cantidad de votos altas, ¿sí? Aquí vamos a buscar, buscar. Hay uno arriba, pero vamos a seguir viendo cuál nosotros podemos escoger. A ver. Yo usaba uno antes, pero creo que ya no aparece. Así que voy a escoger el de arriba. Parece que el de acá arriba le va muy bien a este. W user avatar. Aquí está. Tiene... Bueno, tiene instalaciones activas. 131, creo que está bien, ¿no? Si tiene más estrellitas que la demás. Así que procedemos a instalar ahora. Esperamos un momento. Realmente lo que va a hacer es bien sencillo. Lo que va a hacer es permitirme subir una imagen. Así que no digamos que sea tan potente el plugin, ¿no? Esperamos un momento que está instalando para poder empezar a trabajar. Listo. Al parecer ya lo instaló. Le voy a dar ahora a activar. Vamos a activar el plugin. Una cosa es instalar. Otra cosa es activar. ¿Sí? Lo activamos. Esperemos un momento. Imagino que nos llevará. Aquí está. Al administrador de los plugins. Tenemos algunos que están por defecto. Pero nosotros acabamos de realizar la instalación de este. ¿Sí? Hay algunos dos que ya vienen por defecto. Nosotros vamos a ir trabajando con plugins. Y esta lista se va a ir aumentando poco a poco. En este caso, puedo activarla. Puedo editarla. Puedo configurarla. Ya está activada. Así lo que tengo que hacer es volver acá. Hola, Brandon. Editar mi perfil. Esperamos un momento. Muy bien. Vamos a la parte inferior. Muy bien. Esto que no se podía cambiar. Ahora vamos a cambiarlo. Aquí está, ¿no? Vamos a coger una imagen. Vamos a seleccionarla. Yo creo que aquí está. Tengo aquí una foto en mi escritorio. Voy a elegir. Voy a actualizar el perfil. Y vemos que ahora dice, hola, Brandon. Ya está mi foto. ¿Lo vieron? Hay muchos tipos de aplicaciones que te permiten. hacer esto. Realmente no es una función muy compleja. Así que escogí una que tenía mayor cantidad de votos. Y ya está. Perfecto. Ya hemos cambiado la foto de perfil.